Hoy me ves todo roto y arreglado Hoy me ves con el corazón lastimado Con mi cuando iba a tu casa a buscarte Sus amigos me pidieron pa' la cerveza A mi que soy cabeza Yo que soy poeta le dije que no Mi la planta se me armó Y ahí nomás yo me planteé Y un arrebato me quedé Me demostré que me la manzó Pero corrí como en un banco Y la planta se me armó Lo rico que sé que me doñó Y la planta se me armó Lo rico que sé que me doñó